El portón cerrado con una cadena y un candado, un edificio abandonado y lleno de historias. Este es el presente del diario La Nación. En 2010 dejó de circular en papel y este jueves se le comunicó a los trabajadores que la versión digital también dejará de funcionar. Martín fue fotógrafo de este medio y cumplió una labor importante en parte de los 95 años de vida del periódico. Yo soy el último trabajador de La Nación porque de 500 personas que habíamos ya se han ido por sus 150 y el resto está en la calle Serrano y yo soy el que estoy en las últimas. Y voy a escribir acerca de ese escritor también. La decisión del gobierno fue valada por la mayoría del directorio. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo. Me parece que habría sido importante una discusión mayor acerca del fin de este diario, un debate más amplio, mayor conocimiento de los antecedentes que el gobierno posee. Hasta ahora no se han dado a conocer los antecedentes y me parece que si ya es mala la noticia de que se cierra un diario, es peor aún cuando este diario se cierra sin conocimiento y sin debate público. Hay que preguntárselo al presidente, digamos que después de destacar la labor del diario, reconocer su pluralismo e independencia y bueno, el resultado decide justamente cerrarlo. En el ámbito político recordaron que La Nación solía identificarse con el gobierno de turno. Usted me lo puede buscar en entrevistas que yo he hecho hace 10 años, hace 5 años. Yo no soy partidario de los medios periodísticos oficiales. Creo que el periodismo es suficientemente maduro en Chile para ser un periodismo independiente. Yo no creo en los periodismos oficiales. El cierre de La Nación también dejó disconformes a los descendientes de su fundador, Eliodoro Yañez. Sus viñetos hicieron campaña para evitar el cierre y aunque no lo consiguieron, todavía creen que la esperanza es lo último que se pierde. Es muy triste, pero pensamos que de alguna manera puede resucitar también. Esto es un sueño, es quizás una loca esperanza, porque la ley nos golpea y nos dice lo contrario en este momento. Este deseo se podría cumplir si alguna entidad presentara una figura legal que pueda darle continuidad al periódico que funcionó gran parte de su existencia frente al Palacio de la Moneda. Tomás Cancino, CNN Chile.